Gustavo Adolvo Rivas Tordesilla El dinero, que para todo hace falta Y dominé el mundo entero Es que la plata hace falta, no lo podemos negar Por la plata es que se mata, se mata la humanidad Y es que la plata hace falta, no lo podemos negar Por la plata es que se mata, se mata la humanidad La plata no tiene amigos, tampoco tiene familia Y aquel que tiene sus hijos, despierta siempre la envidia La plata no tiene amigos, tampoco tiene familia Y aquel que tiene sus hijos, despierta siempre la envidia Y es que la plata es bonita, no lo podemos negar Pero también es maldita si se tiene en cantidad Y es que la plata es bonita, no lo podemos negar Pero también es maldita si se tiene en cantidad Y en Tierra Alta, Pabalú Mercado Y en Planeta Rica, Víctor Cordero Y en Planeta Rica, Víctor Cordero La plata no es para todo el mundo Y eso lo puede jurar Si le quedó un latifundio También lo suele gastar La plata no es para todo el mundo Y eso lo puede jurar Y eso lo puede jurar Si le quedó un latifundio También lo puede gastar Que nace pa' tener plata Siempre plata la tendrá Y aquel que nace pa' pobre Siempre pobre vivirá Quien nace pa' tener plata Siempre plata la tendrá Y aquel que nace pa' pobre Siempre pobre vivirá La plata no es para todo el mundo Y eso lo puede��ar La plata no es para todo el mundo Gracias por ver el video.